¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente. Muchísimas gracias por pasar nuevamente por aquí. Mi nombre es Isabel y les doy la bienvenida a todas ustedes. A hoy chicas les quiero mostrar 10 labiales favoritos para esta temporada de otoño. Ya los escogí, son labiales de los que tengo aquí, pero escogí especialmente estos colores porque ya me quiero preparar para la temporada de otoño. Ya viene otoño y ya está a la vuelta de la esquina. Este video lo estaré haciendo en colaboración con una amiguita aquí mismo en YouTube que se llama Mayola y se las voy a presentar ahora mismo para que ustedes la conozcan. Hola, hola, ¿qué tal chicas? Mi nombre es Mayola y tengo un canal de belleza. Es Mayola BR, B de bueno. Entonces las quiero invitar que pasen a mi canal después de ver el video de Isabel para que vean mis 10 favoritos para labiales de esta temporada de otoño. Espero que les gusten los favoritos de Isabel, espero que les gusten mis favoritos y espero verlas por mi canal en un ratito más después de ver este video. Bye. Y ella es mi amiga Mayola, espero que pasen por su canal, se suscriban. Ella tiene muchos videos muy, muy entretenidos, muy interesantes y también muy informativos. Se la recomiendo bastante, yo ya tengo tiempo a ella siguiéndola y me encantan todos sus videos. Ella también les estará mostrando sus 10 labiales favoritos para esta temporada de otoño. Antes de mostrarles los labiales hermosas, les quiero mostrar aparte 3 delineadores porque son los que más uso con este tipo de colores. Veo cuál es el que queda bien, con cuál color. No les voy a estar mostrando cuando lo aplico el delineador porque solamente estoy haciendo labiales. Pero les quiero recomendar estos 3 colores que son muy buenos con cualquier color de los que les voy a estar mostrando ahorita. Se los quiero mostrar porque poner un labial oscuro en los labios, bueno, para mí es muy difícil, se sale de la línea y es más fácil cuando nosotros nos delineamos nuestros labios primero. El primero que les voy a mostrar es este de Jordana que me gusta muchísimo y este es muy combinable con cualquiera de uno de estos colores. Se llama Plush Blonde y es perfecto para colores oscuros. Se los voy a mostrar poquito aquí para que lo vean cómo se ve. Como pueden ver, chicas, está muy bien este color para cualquier color oscuro o cualquier color vino. Se los recomiendo muchísimo este, cuesta como 2 dólares, bien barato en Wild Wings. También tengo este de NYX que me gusta mucho combinarlo con colores oscuros y es este de Cabaret, así se llama. Y también es un color como vino, como muy oscuro. Es como más triángole a ladrillo, es un poquito más clarito pero casi igual, es los mismos colores. También este es muy bueno para delinear los labios. Y por último les quiero mostrar este que no tiene una marca reconocida. Este no sé dónde lo agarré, chicas, en realidad no sé si me lo mandaron una bolsita de Ipsy o no sé, pero es una marca que no se conoce muy bien. Este es MN, esa es la marca, pero les voy a enseñar el color. Como quiera ustedes pueden buscar en la tienda colores parecidos a estos, aunque sean diferentes marcas, ya sea de Milani, de Maybelline. Y algo muy importante, amigas, que estos labiales son súper económicos. Todos los labiales que les voy a mostrar a continuación los puedes encontrar en cualquier farmacia, en cualquier supermercado. No son nada caros, yo pienso que el más caro es de 5 dólares. Son estos, chicas, son colores todos, como colores vinos, como colores ciruela, rojizos, tirándole como a ladrillos. Estos son los que les voy a estar mostrando ahorita a continuación y les voy a estar explicando más o menos, ya se me están cañando todos. Les voy a estar explicando más o menos los colores y qué tipo de consistencia tiene ahorita a continuación. Y los voy a estar probando en mis labios para que ustedes también vean cómo se ven de bonitos en los labios. El primer labial que les quiero mostrar es este de Wet n Wild 916 de Rabin Raisin. Y este color es un poquito más moradito con sus tonos rosas, me gusta muchísimo. Creo que es el más clarito que he escogido para esta temporada de otoño. Son un poquito resecos, pero yo siempre me pongo un bálsamo antes de aplicar el labial para que así se sienta un poquito más hidratante. Este color me gusta muchísimo, como que es un tono bien bonito y bien favorable para mi tono de piel. El siguiente también es de Wet n Wild 908C Sugar Plum Fairy y este ya se va subiendo a un tono como rosa, plum, del lado más oscurito. Y este sí lo sentí un poquito más hidratante en mis labios, como que resbalaba más fácilmente que el anterior. Este también me gusta muchísimo, chicas, es muy perfecto para esta temporada de otoño, ya que son colores tirándole a plum o púrpura más o menos. El siguiente color, chicas, este no les tiene que faltar por nada, es de Wet n Wild 918 de Cherry Bomb. Este, oh my gosh, chicas, está preciosísimo. Este ya se va tirando como más en el tono de vino, más oscuro, como un rojo quemado. Y este es uno de mis favoritos, se los recomiendo bastante. Yo pienso que es el más famosito de los labiales de Wet n Wild y se aplica súper fácil. El color resalta bastante en cualquier tono de piel, no importa si eres morenita o si eres bien güerita, tienes que tenerlo. Tengo este también de Wet n Wild que es 536A Dark Wine. Y este también es como un tipo vino, pero tirándolo con tonos oscuros de color rosa, es como lo veo más o menos. O es como un quemadito también, un vino más bajito que el anterior. Este es más cremosito, hace que tus labios se vean como más brillositos, como más hidratados. El siguiente también es de Wet n Wild, pero de la colección Fergie y es el Ferguson Crest. Y estos, chicas, también han sido uno de mis favoritos desde hace, el año pasado. Me encanta y dura bastante, sí, 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 sí. Vayan a buscarlo, chicas, ese tampoco les puede faltar en su colección. Es muy cremosito, pero a la vez hace que tus labios se vean brillositos. Tiene mucha hidratación y también se aplican bastante bien, pero lo más importante es que me dura todo el día. Mi siguiente labial es de la marca NYX de los Butter Lipsticks. Se llama Liquor Ice y este es más que nada como un bálsamo, chicas, pero tiene bastante color también. Es muy hidratante y el color es también como un vino quemado o un rojo muy quemado. Esta consistencia de labial no dura mucho en los labios, se quita muy rápido, pero sí te da ese color y aparte que también es muy fácil de aplicarlo. No necesitas delineador y no es tan difícil como los otros que he estado probándoles. Tengo este otro de NYX también, pero ya es de la consistencia mate y se llama Alabama. Este también, chicas, ha sido uno de mis favoritos desde hace tiempo. Este color en especial es muy bonito. Es también como un vino o un rojo quemado, pero con sus tonos naranjas es como se ve más. Está muy bonito este tono porque aparte de que es en tonos mates no está nada de reseco. Está bien cremosito y se siente bien aterciopelado en los labios y sí dura mucho también. Y este, chicas, es uno de mis preferidos. Agárrense porque este no lo cambio por nada. Les he enfadado bastante por Instagram de tanto que les digo que me encanta. Es de Rimeo London Shut Off Meteoric Matic. Me encanta, chicas, se los recomiendo con los ojos cerrados. Este labial es súper buenísimo para otoño y me encantan por la consistencia. También está bien aterciopeladita, los labios se sienten bien suavecitos y están súper pigmentados. Por favor, vayan a agarrar este color. No se van a arrepentir y van a ver que cómo sí está de hermoso y a cualquiera de nosotros se le ve bonito. Me recuerda mucho estos labiales a los que estaba Selena y los dinos. Mi siguiente labial es de Milani, color sangría. No se aplica como se ve en el labial. En el labial se ve más oscuro, como si fuera muy fuerte. Pero en realidad, ya que se pone en la piel, no se ve tan exagerado. Me gusta también porque tiene colores plon. Como lo dice el nombre, tiene un tono sangría. No son tan cremositos y no se aplican muy bien, que digamos. Pero aplicando un bálsamo, como que el labial se pone un poquito mejor. Como pueden ver, no se ve tanto el color. No se ve tan exagerado como si se viera en el labial. Y por último, uno de los labiales más fuertes y más oscuros es este de Milani, Black Cherry. Este sí, chicas, es bien intenso. No me lo pongo tan seguido, pero es perfecto para otoño. Me gusta mucho usarlo cuando voy a salir en una ocasión de noche, más que nada. Porque en este tiempo de otoño, como que con ropa negra, resalta este color como más vampiresco. Muy fuerte que se ve. Se lo recomiendo también bastante. Este también ha sido muy famosito aquí por YouTube. Por las chicas que también lo han dicho que les encanta. Y esto es todo, chicas. Son mis 10 labiales preferidos para esta ocasión de otoño. Ojalá les haya gustado. Chicas, no se los olvide de pasar por el canal de mi amiga Mayola. Para que ustedes vean sus labiales también. Que me imagino que van a estar bien interesantes los colores. Para que ustedes se agarren unas ideas de qué colores ustedes pueden comprar. O escoger de diferentes gustos. O sea, mis gustos y los de mi amiga Mayola. Entonces, no se olviden de pasar por su canal. Les mando muchos besos, hermosas. Muchísimas gracias por verme nuevamente. Y nos veremos hasta el próximo videíto. Bye. Chau. 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 Gracias.